No sé, porque después pienso, ahora jugaría este juego, pero tengo que hacer directo, hago una prueba de si el directo va a ir bien o no, o si pierdo muchos cuadros y tal, y muchas veces pone cuadros perdidos 50%, eso es la mitad del directo a la basura, con lo cual ese día no puedo hacer directo, y ya me quedo sin hacer directo y sin jugar, en cambio hacer directos a lo rápido es en plan, tengo que jugar al Binding of Isaac, pues estoy en directo, y mientras juego al Binding of Isaac, o al Super Mario Odyssey, o lo que sea, pero a la vez tampoco es que me disguste mucho, no sé Si tuviese internet como es debido, una conexión estable y buena, no tendría canal de Youtube, estaría en Twitch todo el día, y en Youtube subiría los directos, series de Pokémon en directo, y ya está Espérate que esto tiene que servir para algo ¿Ves? Pero bueno Así vives la experiencia del directo y lo subes a Youtube en aquellos que no hayan podido verlo en directo Es que estoy leyendo ahora todo lo que habéis dicho Llevo una idea por las imágenes y memes que he visto en Twitter Yo es que por suerte no he visto, bueno, he visto una imagen Que es la imagen de cuando lo acabas, creo Que Bueno, no sé, son suposiciones mías Pero memes no he visto ninguno Así que Vale, es hacia arriba Tírame del dedo Tírame del hilo Tírame del hilo Vale Se me ocurre otra cosa Quitamos este Empezamos por la direction Mamá, salgo en Youtube Tiempo de rimas ¿Qué habré dicho allá? Don Tobias me iría de fiesta todos los días Ah, vale Me cago en la leche, Cerse Esto ha sido un poco fuerte Sí, la verdad es que sí No sirve para nada Ah, sí sirve Sí sirve Vamos que sí sirve Mira Haces un nudo aquí Vienes aquí Desatas este Desatas, te digo Desatas este otro Vuelves a subir Desatas Tiras del hilo Recuperas lo que había que recuperar Si esto quiere Ahí está Y todo esto que ganas Míralo Vale Ahora atamos Por algún motivo No es necesario Pero yo ato y ya está Y ahora puedo llegar hasta aquí Ayúna mi huenti Ay, no se me está actualizando el chat Porque estoy con el scroll hacia arriba ¿Por qué te pasaste a hacer directos en Twitch? ¿No crees que en Youtube te va a ir mejor? Más viewers Sí En Youtube Cuando hacía directos tenía más visitas Bastantes más visitas Pero Se me hace incómodo Que creo que ahora ya no es así Pero bueno Ya me da igual Se me hace incómodo lo de Tener que crear Para cada directo Un evento Y era como más largo En el proceso En Youtube Y no sé Me apetecía Probar Twitch Porque Bueno, probar Tenía mi canal abandonado Y quería darle uso Los bots Y los El software Para el chat El nightbot Y todo eso Ya lo tenía configurado En Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Lo tenía configurado en Twitch Y en Youtube Y en Youtube No sabía que se podía hacer Resulta que sí Pero bueno Ay, Dios mío Y básicamente La calidad De los viewers Por ejemplo Aquí Todos los que estamos Nos llevamos bien No se dicen Barbaridades No hay gente pesada No hay gente pesada Con el Saludame 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 Y Porque antes había dos Ruedas No se mueve Bueno, en fin En Youtube es todo Saludame Saludame No sé qué Es siempre lo Lo mismo Lo de siempre Pero qué pasa aquí Cómo quieren cargar esto Y en Twitch Hacéis preguntas La gente que viene A Twitch Es como más Madura Ahí Y se está más a gusto Se puede conversar Mejor Por mi experiencia Yo sé Con mi experiencia Pero bueno También es verdad Que Muero Muero Pero no sé Qué tengo que hacer Estoy en otra cosa Ahora También es verdad Que Hice directos El año pasado De De Castelvania Y del Zelda En Youtube Y No No hubo ningún problema Pero yo qué sé No me rayes Vale Esto se ha quedado así ¿Me sirve de algo Que esto se haya quedado así? No Nada No sé dónde sale Esta Esta cosa Se me ocurre Llevar De alguna forma Esto hacia abajo O ni siquiera Moverlo Ir yo Delante Tampoco me serviría de nada Porque me va a aplastar Sí Me aplasta Pues no lo entiendo De momento Se ha quedado ahí No puedo subir No puedo hacer nada Si veis algo Me lo podéis decir Porque No me queda claro Si tuviese conexión decente Estarías en Fortnite Por lo menos Lo habría probado De hacer directos De Fortnite Pero es que Tampoco soy Tan bueno Como para Hacer directos Y tal A ver si me subo aquí Ah Vale Este es el objetivo No Ya me he caído Bueno Ese es el objetivo Pero hacerlo bien Es Aún mejor En mi casa Tengo dos camas En mi habitación Tengo buena conexión No te quieres venir Voy He muerto por ti Tobias Qué bonita es la vida Coño No te sirve de nada Tía Smile Está en la Estacada ¿Tienes trabajo? No No tengo trabajo Busqué algo Pero No me cogieron De los sitios Que pedí Donde tiré currículum Me cago en tu puta madre Y No tengo trabajo En YouTube Te pedirían Te pedirían Pokémon También Es que en YouTube Hay mucho Niño pequeño Sin Sin respeto Sin educación Pues molesta un poco La verdad Ahora no viene la otra Ahora que estoy yo arriba No viene la otra Tócate los cojones Voy a atar Por si acaso ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 ¿Cuántos tamaños tengo? 23 20 20 20 Cumplo 24 este año Tengo 23 Eso es correcto Eso es correcto Hace un canal de ASMR No me gusta Ni verlo A mí es que no me relaja Me pone nervioso Y mi hermana Lo descubrió Hace No mucho Y está Como loca Yo supongo Que el plan Es ir hacia la derecha No hace falta Aquí hacer Mucho nudo Ni nada No Voy a probar La verdad es que tienes razón Aquí la comunidad es más madura Y más unida Y muchos Y muchos de aquí Somos fieles En tus directos Bueno Lo de la Fidelidad Creo que En Youtube También ocurre Pero Es que El problema es El problema principal Es lo de la madurez Y Y estar ahí con Saludame No sé qué Es que Tantos Tantos comentarios En el chat Tantos Bueno Tantos mensajes En el chat De saludame Saludame Te sigo desde los Dos suscriptores Cuando Uno recuerda perfectamente Cuáles fueron Sus primeros suscriptores Porque Es algo que Es que No es lo mismo Uno que se suscribe Cuando tienes Mil Que ya Uff Acordarte de todo el mundo Es un poco más difícil Si no llaman la atención Pero de los primeros Aunque no te comenten Sabes Quienes son tus primeros 50 suscriptores O más Aunque no comenten Da igual Porque cuando tienes Pocos suscriptores Te metes siempre ahí A ver Hostia ¿Quién se ha suscrito? A ver Si hoy tengo 50 O 51 O se ha desuscrito alguien O lo que sea Uno Un suscriptor Marca la diferencia A esas Tempranas Cifras Lo sé Porque Bueno Claro Todo el mundo Ha tenido que pasar por ahí Incluso El Rabos Me Secretito Pasando No sé Y básicamente Lo que decía Es que es eso Tantos comentarios De Ay te sigo Desde no sé cuándo Esto No sé qué Y venga Y después te hacen Una pregunta Súper interesante Y no la ves Porque lo único que ves Es salúdame 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 Y sí Se hace Se hace pesado Pájaro Largo Tío pero Lo haré al revés Ah Ese era el problema Ok Vale Que estaba atado Con el de atrás Y no se Bajaba del todo Ahora Quieto Figura Ahora ya se Así que debería Crear un trampolín No es suficiente Si lo es Hermana ¿Cuántos años? Mi hermana Tiene 36 cumple este año 12 más que yo Merde Merde Oh Secreto 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 Bueno Da igual Si no los he pillado todos ya Te copias de Fólagor Subiendo Pokémon Haz los loques Sin Pokémon Y con vidas Viva España Y coño Viva Vegetta También Hostia Es que No se Si me seguís en Twitter Habréis visto ya que Subí una foto Que De una captura De un comentario Y mi respuesta Porque es que flipe Hice un Hace Bueno En diciembre Creo que era Hice un unboxing De unos cubos De Rubik Que me compré Y en el vídeo Digo Es que Estuve viendo He estado viendo Vale No es así He estado viendo Los vídeos de Kubi Que es otro youtuber Mucho más grande Que yo Que se dedica a eso A comprar cubos De Rubik Coleccionarlos Y hace vídeos Dando su opinión Review Y demás Pues bien Incluso en la descripción Espérate Que arriba hay algo Pero bueno Incluso en la descripción Use el canal de Kubi Bien Pues el otro día Me llega un comentario Ayer de hecho Me llega un comentario Eres una copia De Kubi Porque Como lo sé Porque él tiene más suscriptores En plan Enhorabuena Cuando en el propio vídeo Digo Que Que es un vídeo Que me apetece hacer Porque He estado viendo Las últimas semanas El canal de Kubi Es que precisamente El canal de Kubi Me podría haber dicho Te copias de Muaoishao Como se llame Porque es otro canal Que se dedica también A lo mismo Me lo podría haber dicho Perfectamente Pero no Kubi Justo el canal Del que digo Que He cogido Como la referencia Para hacer ese tipo De vídeos Es que solo hice uno Pues no Te copias de tal Subo Pokémon Te copias de Fallagor Subo Call of Duty Te copias de De Willyrex Subo una puta mierda de vídeo Te copias Bueno iba a hacer ahora Iba a decir nombres Pero tampoco se me ocurría nada De alguien que subiera Puta mierda de vídeos Ah Tu voz se parece A la de Alex El Capo Y ya es como en plan Te copias de Alex El Capo Solo porque tu voz se parece No Eso ya no Creo que Creo que una vez Si que me dijeron algo así En plan Tu canal se parece mucho A la de Alex El Capo Como con segundas Incluso tu voz se parece mucho Hablas como Alex El Capo ¿Quieres? Si Una vez alguien me comentó Parece Quieres ser la copia De Alex El Capo O te quieres copiar De Alex El Capo Porque a él le va bien Y no se que Y yo en plan ¿Qué? ¿Tú sabes cuánto tiempo Llevo de suscrito El canal de Alex El Capo? Como para venirme a decir Semejante mierda Y no se tío Es que son cosas que Es para flipar Creo que tengo que subir esto Hacia arriba No se muy bien como Activando el imán Lo más seguro Ah Esa, 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 esa Muy bien Vale, arriba 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 Derecha Y derecha Un poco más arriba Y a la derecha Y ya está Pues no, no está Bueno, no está Espera, estoy pasando un poco de vosotros ahora Pero ahora os leo Subes una Subes mierda Te copias de shooter De shooter nunca he visto nada Así que No puedo hablar mucho tampoco Vale Ahí está encima del palet De hecho no se puede mover más Yo creo que eso ya es El límite del bien Y el límite del mal En el límite del bien En el límite del mal Te esperaré En el límite del bien Y del mal Te copias del grupo de música Tío Yo qué sé Es que No sé Hay gente muy pesada Vale, ¿y ahora qué? Tengo que quitar esto de en medio Me caguen Lo hacen a posta Esto está hecho a posta, tío Enciende Derecha Es que con que lo lleva a la izquierda Perdón Ya Ya está Yo creo que ahí ya vale En verdad tu voz No se parece a la del señor ese Es que Me lo ha dicho mucha gente Y Si se parece Bueno, pues ¿Yo qué quieres que te diga? Es que Tu voz se parece a la del chel capo Vale Es que no, no Pero hay gente que dice Tu voz se parece a la del chel capo Vale Pero de eso a que te digan Que Te quieres copiar de él Porque a él le va bien Y Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si me copio de alguien Es De De King Nappy Y Shady Penguin Y estos Eso sí que No tanto como copiarme Pero sí que Los tomo como referencia Porque me gusta mucho Su forma de comentar Su contenido Y tal Pero me faltaría hablar en inglés Porque hay cosas que Ellos dicen en inglés Y me hace mucha gracia Que no sé cómo decir en español Por Porque básicamente La forma de hablar es Es distinta En inglés Queda gracioso Y en español No quedaría gracioso ¿Por qué? Porque son Tipos de expresiones Distintas Y yo qué sé Vale ¿Y ahora? Supongo que esto ya Se ha quedado así Y puedo ir yo Hacia arriba De alguna forma ¿O no? Morí 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 mucho En fin ¿Has pasado malas experiencias Con fans? No Malas experiencias No La verdad es Que no Quieto figura Estoy pensando en cómo hacer esto En otro orden Pero No sé si realmente Hay otro orden Vale Así ya Ya te vale Sí Bien Lo que sí Eres un egreciero Eres humano Como el rubio Ese que te copias Porque Él gana dinero Cosas de así Me tengo que pagar Un chute de tu serie Porque es un mundo misterioso Siempre me pasa lo mismo Lo dejo por vago Y después me veo Cinco seguidos Mañana hay capítulo nuevo Aviso A mí me gusta tu cara Es muy chachi Ay Dios mío El Violink Violink ¿Tocas el violín? Te pega El tocar el violín Si te gusta el chiste Like para más Suscríbete si te ha gustado Compártelo con tus amigos Bla 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 Hoy 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 Que se me cae el mundo encima Madre mía Eh me suicido Bien El hilo No se ha cortado Buah es que habéis dicho muchas cosas No puedo ponerme a leer Todo ahora Voy a leer un poco por encima A ver que sale de aquí Lo del te copias de Foragor Ya no cuela Da pena ese hombre ahora Reaccionando a cosas de Fortnite Ha caído muy bajo Ah mira Pues sigue haciendo lo mismo Que el año pasado En plan Pillaba un vídeo De momentos Fortnite Graciosos Increíbles Y él estaba ahí En plan Que gracioso No es así esto Esto no es así Te copias del Rubius Por usar gorras No me sorprendería Que alguien comentase eso En serio Oh Me ha agarrado No vale Ha sido Ha sido una sensación mía Vale Ya sé que tengo que hacer Creo Si esto viniese Bueno Fortnite a dinero Unos meses De Fortnite Para ganar Volars Y cuando Espérate Y cuando pase la moda Volverá a Pokémon Y además Con más dinero Va a volver a Pokémon Cuando saquen El nuevo juego de Pokémon Eso Bueno Yo creo que eso No hay duda de eso Juego nuevo de Pokémon Foragorace seria La putada de eso Lo que le molesta A muchos Poketubers Es eso Que no pueden hacer ellos Según ellos Dicen No pueden hacer Serie De un juego de Pokémon Nuevo Porque Foragor Se come todas las visitas Lo cual Es un poco cierto Pero Yo que sé Yo voy a hacer serie De Pokémon Pikachu Cuando salga Si lo tengo Vale Tengo que llevar algo Hacia aquí arriba ¿Qué quieren que lleve? Ah, vale Ven aquí tú Véngase usted Para acá Que te Aquí, aquí ¿Qué ha hecho? Eso Amén ¿Te copias del Rubi? Vale Eso ya lo he leído Así que yo creo Que no le sale mal La jugada Maravillosa jugada Pero Ya Es que Pero el Fortnite Se le da bien al cabrón Tampoco es que suba Fortnite solo por Por visitas O sea, no sé Yo veía sus vídeos De Fortnite Y me gustaban Casi más que los de Pokémon Porque al menos Se le daba bien Sube Ahora Esa es la buena Niño Por fin Corre hilos Hilo Venga, ahora para arriba Pero tú también Desgraciado Es que has empezado En el Hilo ¿Qué? ¿Eh? Ahí está Es que estaba buscando Ahora con la vista El comentario Es que has empezado El hilo ¿What? No sé Ya no sé si habláis Entre vosotros O conmigo Vale Se quedó pulsado ¿Y ahora qué? Ah, vale Ya, sí Ah, uy Ah, uy Cuando quieras Jugamos a la Ah, uy Madre mía No creo que te acuerdes Pero la serie anterior De Pokémon Un día me hice Un maratón De como 8 o 9 vídeos En un día Y fui comentando Cada... Sí, 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 sí Me acuerdo Te lo juro Pero bueno Ni por qué Ni por qué dar bien Ni nada Está cerrado No pasa nada Tarda un huevo Y medio Me Se cae eso Yo creo que me da tiempo A pasar Ah, uy Ah, uy Tú ven aquí Oh, me llevo dos Por el precio de uno Bueno, ya no ¿Y por qué lo llevo? Algo me dice Que va a hacer Necesario Ah, pues a lo mejor no Pero bueno Yo lo he llevado Por si acaso Porque... ¿Has tenido alguna vez Algún rifirrafe Serio En tu carrera Como youtuber? No No He tenido Me he encontrado Con gente Que me cae mal Pero mal De... No quiero volver a Hablar con ellos Ni tratar con ellos Nunca más Tengo vídeos subidos Con gente que me cae mal Y... Y hay gente Que me cae bien Que no me habla Por... No sé Tienen problemas mentales O algo así ¿Qué pasa aquí? No, es que si no sé Cómo avanzar Pero es que Por ejemplo Una vez Hice una colaboración Con un Poketuber Y no... Ni hemos vuelto a hablar Ni... Anda Ni hemos vuelto a hablar Ni volveremos a hablar Ni... Oh, ahí hay un secreto Menos mal que me ha dado tiempo Eso Eh... Me pidió colaboración Simplemente por... Por... Por ganar suscriptores A mi costa Quizá yo Gane alguno a la suya En plan Eso... En eso consiste una colaboración Pero no sé Porque no me ha vuelto a decir nada Ni me sigue Ni... Ni nada O sea que no... No sé Ha habido gente que En plan Se ha reído de mí Tipo Hacemos una colaboración Y después Él nos sube su parte de vídeo No sé Cosas raras Ha habido Pero... Peleas Una ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?